¡Hola, hola, traders! Soy Pablo Martínez, una de las personas que están detrás de curso-trading.com y de este canal de YouTube, este canal de YouTube que lleva creciendo en los últimos 28 días un 700%. Un canal de YouTube en el que hacemos trading todos los días en directo de 9 de la mañana a 11 y media de la mañana, ahora local de Nueva York. Así que si queréis aprender trading, si quieres aprender trading de una forma completamente gratuita, te sugiero que te suscribas al curso que hay aquí debajo en la descripción del vídeo y que participes en los directos porque vas a aprender un montón, nos conectamos más de 100 personas, más de 100 traders todos los días y la verdad es que es fantástico. Además, aprovecho este vídeo para decirte que puedes participar en un mega sorteo que tenemos abierto ahora en el canal, en el que podrás ganar una cuenta real para poder operar en real, acciones americanas, hacer trading en acciones americanas, un mes de mentoring y más cosas. ¿Tienes toda la información del mega sorteo aquí debajo? Te pido por favor que si te gusta y te parece interesante, yo creo que sí, participes en el sorteo, es gratuito y que lo difundas y nos ayudas a promover esto a saco. Bienvenidos a un vídeo que tenías muchas ganas de compartir. Va a ser un vídeo corto porque no me quiero extender mucho en este tema, yo tampoco soy un experto en indicadores técnicos de trading, pero si en lo directo nos preguntáis muchas veces a Dani y a mí qué indicadores usamos. Dani y yo usamos unos indicadores muy similares, pero con algunos matices, algunas diferencias. Veréis, cuando hacemos trading, depende del mercado que operemos, o dicho de otra forma, el mercado que vayamos a operar o que operemos va a determinar en gran medida los indicadores que se puedan usar aproximadamente. Os cuento por qué. Yo, por ejemplo, opero acciones americanas. Acciones americanas, además, yo opero acciones americanas o CFDs sobre acciones americanas, pero en este tipo de trading la plataforma que se usa es distinta a las que soléis conocer de MetaTrader, 4.5 y otras webs y otras plataformas muy comerciales que se venden para operar Forex. ¿Por qué? Porque aunque sean CFDs, yo no voy contra un market maker al uso. Yo voy contra... Esta plataforma me ofrece el data real de Wall Street, ¿vale? El data real es el level 2, que es esto, el bit y el as, esto es el level 2, y luego el task, que es esta ventana, esto que veis aquí. Esto es lo que comentamos siempre en los vídeos, es si hay presión, si hay presión compradora o hay presión vendedora en el level 2, ojo, cuidado, no sé qué, y luego si hay intensidad, si se cruzan operaciones, que es lo que muestra esta ventana del time and sales, como veis aquí, el task comúnmente conocido, ¿vale? Bueno, pues estos datos son los datos reales de Wall Street, ¿vale? Es decir, en tiempo real. No son los datos que me ofrece mi broker, que en este caso es TFS. Ese es el motivo por el que, por ejemplo, a mí sí me interesa usar el volumen, este volumen de operaciones como indicador, porque es el volumen real de operaciones que se están realizando en Wall Street. Si vosotros vais a operar Forex, opciones binarias, pues evidentemente vais a trabajar contra un market maker y no os va a interesar para nada usar el volumen, porque es el volumen de vuestro broker, de los clientes que trabajan con vuestro broker, no de todo el mercado Forex, ¿no? O sea, de todo el mercado Forex, no de todo el mercado que opera, o de todos los trades que operan un par de divisas, por ejemplo, el euro dólar. En este caso no es así. En este caso, cada acción tiene su volumen, ¿vale? Por ejemplo, Intel, AMD, bueno, es que ahora no hay mercado, está cerrado, por eso no se mueve, pero todo esto es volumen real de Wall Street. Insisto, aunque opera acciones americanas sobre CFDs, o CFDs sobre acciones americanas, mejor dicho, el data, es decir, el level 2, el task y el volumen es real. Es real y directo de Wall Street, ¿vale? Bien dicho esto, esta es la primera gran diferencia, porque yo, por ejemplo, uso volumen, Dani y yo usamos volumen como indicador y otros traders que operan Forex, por ejemplo, pues no lo usan, ¿vale? Y ya está, no pasa nada. Luego, respecto a mis indicadores, pues comentaros, veréis, voy a poner una acción con mucho volumen para que se vea más o menos bien. Bueno, va, veréis, la configuración que tengo de mi pantalla, yo uso tres monitores, pero realmente opero solamente con este, aunque en otro arriba suelo apuntarme a alguna acción interesante que se va cantando durante la sesión. Disculpad por la 2. Bueno, pues, mi configuración ya sabéis cuál es. Esta es la ventana de trading, aquí a la derecha, aquí está el task, ¿vale? Aquí está la gráfica de minutos de la acción que estoy viendo y abajo pongo la gráfica de 5 minutos de esa acción. A continuación, aquí a la izquierda veo el SPY, que es el ETF, es el fondo cotizado del SP500. Y aquí pongo su task, porque me interesa ver cómo está el SPY y qué intensidad de operación está imprimiendo el task para ver si hay mucha fuerza, si mueve con mucha intensidad la acción hacia un sentido o hacia el otro. Luego tengo aquí la ventana del top 20, que me muestra las 20 acciones más activas del NASDAQ, del NISE, como veis aquí, del NASDAQ y del NISE, las activas, ganadoras, perdedoras del NASDAQ, que son estas tres columnas, estas tres, y del NISE, ¿vale? Y a continuación tengo un watchlist con la dinosaurio, que ya sabéis cuáles son, y otro en el que me apunto también a alguna acción que me interese ver. Luego aquí está la commanager, ¿vale? Este es la commanager de mi cuenta demo, aunque sabéis que voy a volver a real en breve. Y ya está. Esta es la configuración de mi ventana. Y en cada gráfica uso los mismos indicadores. Veréis, en el curso gratuito que tenéis en la web hay un capítulo dedicado a indicadores, en el que comento varios y menciono varios, pero la realidad es que tampoco explico todos los que hay, porque es que hay un montón. Hay un montón de indicadores estándar, por decirlo así, que traen casi todas las plataformas, y no todos se usan, ni no todo es necesario que se usen, ¿no? Esto depende de cada trader y de cada estrategia. Veréis, yo como indicadores uso muy poco. Me gusta tener el gráfico lo más limpio posible. Y ese es el motivo por el que uso indicadores que son el volumen, en primer lugar, para ver cómo evoluciona el volumen y si hay algún secado de volumen entre algún máximo y mínimo. No sé, es información de valor, insisto, esto está aplicado en el curso y también lo explicamos en los directos. Y luego lo que uso son indicadores que son medias, básicamente. Veréis, esta azul de aquí es la media móvil de 200 exponencial. ¿Por qué la uso? Pues porque la media móvil de 200 exponencial es muy poderosa. Es muy poderosa porque la usan muchísimos traders en casi todas las estrategias que vayáis a ver. De acciones americanas, incluso de forex, de futuro, de cualquier, casi de cualquier activo, la media de 200 es una cosa que está ahí, ¿vale? Y es muy importante tenerla siempre presente. ¿Por qué? Porque son como indicadores, son puntos de atracción al precio, ¿vale? Y cuando el precio se acerca a la media de 200, pasan cosas. Básicamente pueden pasar dos cosas, o que lo atraviese hacia arriba o hacia abajo, o que rebote, ¿no? Pero, en cualquier caso, sabemos que cuando el precio se acerca a la media de 200, todos los traders y todos los sistemas automáticos están esperando, prestan especial atención al precio. Porque es posible que haga algún movimiento brusco y haga un giro, o comience un nuevo movimiento que ponga de manifiesto una nueva tendencia. Pueden pasar cosas. Entonces, la media de 200 es muy importante. Luego uso el BWAP, que es esta línea roja que hay aquí, que es una media también en la que se considera el precio y el volumen del activo. El BWAP es esta línea roja y también adquiere especial importancia, por lo mismo que adquiere importancia la media de 200. Veréis, todos los traders que operan acciones americanas, ¿vale? Usan el BWAP. Entonces, ¿por qué? Porque es un indicador muy conocido, muy reconocido, y además es un indicador único y exclusivo en cuanto a parámetros. No se puede parametrizar, ¿vale? El BWAP es el BWAP y punto, ¿vale? Es muy usado y el motivo es el mismo que es de la media de 200. Cuando el precio se acerca al BWAP, pues las probabilidades de que pasen cosas, de que se incremente el volumen, la intensidad, incluso que ese activo abra cierta volatilidad, pues se incrementan, ¿no? Por eso es un indicador muy usado. Y luego tengo estas dos líneas blancas que veis aquí, que para mí son del mismo color, y son dos medias exponenciales de 8 y de 21 periodos. Veréis, estas medias me sirven a mí básicamente para ubicar el precio en el gráfico. El precio son las barras, las velas, mejor dicho. Entonces, me gusta usar estas dos medias, porque son los dos números de Fibonacci más pequeños y que más aplican a temporalidades de un minuto, que más sentido tienen a un minuto. Si no sabéis lo que es Fibonacci, os recomiendo que busquéis lo que es la serie de Fibonacci y por qué es tan importante en el mundo del trading y en general en todo el mundo. Es bastante importante. La verdad es que es una pasada cuando lo leáis y conozcáis lo que es la serie de Fibonacci, os va a gustar mucho. Bueno, pues en el trading se aplica, ¿no? Entonces, yo uso esas dos medias porque me gustan la de 8 y 21. Empecé a usarlas así y la uso. Hay otros traders, por ejemplo, Oliver Vélez, que usa en lugar de la de 21, la de 20. Pues vale, me parece muy bien. Oliver, un pimp a ti. Hay otros que no usan la de 8 o que usan la de 10 o que usan la de 5 y 20 o la de 10 y 20. Cada uno usa con la que más cómodo se siente. Yo uso la de 8 y la de 21 exponencial y ya está. Es mejor que la de 20. Pues mira, no lo sé, pero a mí me gusta y me da buen resultado. De 20 a 21 no creo que haya mucha diferencia. Y en cualquier caso, la de 20, ¿verdad? Que es muy usada, igual que la de 200, pero el 8 y 21 también son dos números de Fibonacci súper usados en temporalidades de un minuto y son los que me gusta usar a mí. Bueno, pues estos son los indicadores que yo uso. No uso ninguno más porque, veréis, esto es un gráfico, aunque no os lo parezca, es un gráfico de los más limpios que vais a ver, ¿vale? Si veis otros canales de YouTube, otros vídeos, otras operativas, os vais a encontrar con gráficos mucho más densos, con muchos más indicadores. Incluso con indicadores dentro aquí del propio gráfico. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Esta plataforma que yo uso, TFS, a mí, de las que he usado, yo he usado Dash Trader, Sterling, Logic, y esta, tengo que decir que esta es la que más me gusta porque es la más completa, la más rápida y la que más fiabilidad me dan las operaciones, ¿vale? Esto lo digo, lo he comentado en los directos y lo vuelvo a decir. Y aprovecho y os digo que si queréis usar esta plataforma, abajo tenéis la información para hacerlo y además con un descuento, ¿vale? Yo soy afiliado de Traenet y de TFS y os puedo ofrecer un descuento si queréis abrir una cuenta para operar acciones americanas con esta plataforma. Bien, dicho esto, es de las más completas porque, mirad, no todas ofrecen tantos indicadores y tantas herramientas gráficas como esta y es algo que se agradece. Insisto, yo no lo uso, pero sé que muchos de vosotros sí. Veréis, voy a añadir un indicador aquí dentro del gráfico, ¿vale? Que va a ser, por ejemplo, te vayas aquí, botón derecho encima del gráfico, Study Line, te das, voy a meter el RSI, ¿vale? Tú le das al RSI, lo configuras con los valores, los barramientos que tú quieras y ahí te puede aparecer o dentro del gráfico o aquí abajo en una ventana independiente como la del volumen, que es lo que vamos a ver ahora. Para eso nos vamos a Rec, Add, ya tenemos aquí una nueva ventana. Ahora botón derecho, Study Line, le metemos el RSI y el RSI aparece aquí en una ventana aparte, ¿veis? Mirad, el RSI y el MACD son los dos indicadores y osciladores más usados dentro del mundo del trading. Hay un montón más. De hecho, fijaos, no sé si os habéis fijado, en todo el listado de indicadores que hay disponibles, ¿vale? Hay indicadores estocásticos, de pivot point, de momentum, de volumen, de envelopes, envolventes, hay un montón de indicadores y osciladores que ofrece esta plataforma y los podemos usar todos, pero es que realmente, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? A mí, personalmente, bueno, ver aquí un indicador dentro del gráfico no me aporta absolutamente nada. De hecho, este lo voy a quitar porque me molesta, pero es que tampoco me sirve para mucho ver el RSI. Sinceramente, ya sabéis que hay estrategias, y esto siempre lo digo, a veces nos venden estrategias mágicas, ¿no? De, sí, sí, mira, si el precio está por abajo de la media de 200, si está por debajo del RSI, perdón, del BWAP, y además el RSI está sobrecomprado, ¿vale? Si no sabéis lo que es el RSI, cómo funciona, o el MACD, os sugiero que lo busquéis también porque hay infinidad de vídeos explicando esto y no voy a perder yo el tiempo ahora para explicaroslo, pero es muy sencillo. Bueno, al final el RSI es un índice que muestra la fortaleza de un valor, ¿no? Y si está sobrecomprado, y teóricamente es momento de entrar en short, a la baja, porque va a bajar, o está sobrevendido, es decir, está un valor muy bajo y es el momento de entrar en long, porque teóricamente va a recuperar y va a comenzar un movimiento alcista, ¿no? Pues entonces, la típica estrategia de, sí, porque el precio está por debajo del B1, no sé qué, y además el RSI está sobrecomprado, entonces hay un momento en el que va a bajar, va a bajar, ¿no? Bueno, pues, a ver, eso funciona a veces, pero tenéis claro una cosa, no existe ninguna estrategia mágica, ya lo sabéis, que no os venda ninguna estrategia mágica porque no hay ninguna estrategia que haga rico a un trader ni haga bueno a un trader. Es el trader, y esto es lo que siempre digo, el que hace buena, consistente y rentable una estrategia. Esto tenedlo claro, no, esto es así, no hay misterio. El trading es un trabajo muy duro, no os vais a hacer ricos con el trading, hay que estar todos los días en mercado, hay que pasar muchas horas delante del mercado y adquirir experiencia, adquirir experiencia en demo, hay que adquirir experiencia en real, hay que palmar cuentas en real, tenéis que saber lo que es pasar noche sin dormir porque te remuerde la conciencia, sabiendo que te has equivocado, es lo mismo que te equivocaste ayer. Todo eso forma parte del trading y eso es lo que te da ese bagaje y esa experiencia como trader y al final va a hacer que te conviertas en un trader consistente, ¿vale? No existen estrategias mágicas y no existen reglas de, esto está claro, si el MACD está por debajo del cero y entonces hay una divergencia y el RSI está... No, eso no funciona así porque si no todo el mundo sería rico, ¿vale? No funciona así. Entonces aprended a usar los indicadores que os interesen con la estrategia que os enseñen de una forma adecuada, pero por favor no llenéis la pantalla de gráficos porque, y sobre todo al hacer el scalping, que es lo que nosotros, Dani y yo, hacemos, tenéis que tomar decisiones muy rápidas en segundos y el ver tantos indicadores en la pantalla puede hacer desviar tu atención y puede hacer que te despistes, ¿vale? Entonces no es bueno tener tantos indicadores. Yo repito, voy a eliminar, trabajo solamente con el precio y con el volumen que son los indicadores que más me ayudan, bueno, por supuesto, y con la profundidad de mercado que es el level 2 y el TAS, ¿vale? Es lo más importante para mí. Así que, bueno, espero que haber aclarado un poco qué tipo de indicadores uso, el por qué los uso y qué indicadores se suelen usar, ¿no? Luego dentro del RSI y el MACD, pues cada estrategia también te dice, no, el RSI lo tenéis que usar con 8.21 o el MACD con 9.12.25, ¿no? Te lo configuran como quieren, ¿no? Según la estrategia, la temporalidad en la que la vayáis a aplicar. Como te digo, el trading es un mundo infinito, hay infinidad de estrategias, infinidad de configuraciones, pero no os complique mucho la vida. El trading hay que hacerlo sencillo, cuanto más sencillo, mejor, muchísimo mejor. Con el precio, el volumen y lo que todos sabemos que todos los traders y sistemas automáticos usan, la media de 200, el BWAP, es suficiente. Si queremos usar alguna media para ubicar el precio en el gráfico, vale, pero no nos compliquemos mucho más, ¿vale? De hecho, a los Pro, yo creo que los vais a ver, no vais a ver demasiados Pro, aunque también los hay, con gráficos llenos de indicadores dentro del precio en ventanas externas, no sé, yo creo que vais a ver pocos, yo he visto pocos, he visto alguno, pero no muchos. Traders, espero que os haya gustado este vídeo, recordad, dad like, suscribiros al canal y lo más importante, participar en el mega sorteo que tenemos abierto ahora. Tenéis la información aquí debajo en el vídeo, en la descripción del vídeo, podéis ganar una cuenta real, un mes de mentorización con los chicos de ICB y más cosas. Ojalá participéis en el sorteo porque es gratuita la participación y lo más importante, que lo compartáis a saco, ¿vale? Queremos hacer crecer el canal y convertirnos en el canal de traders de habla hispana más importante de YouTube. Solamente lo podemos hacer con tu ayuda, con vuestra ayuda. Espero que os haya gustado este vídeo, espero vuestros comentarios, sugerencias, aportaciones, críticas, constructivas, por favor, destructivas, ¿no? y nada más, nos vemos en los directos diarios de 9 de la mañana a 11, 11 y media de la mañana hora local de Nueva York. Trading todos los días en directo con cuenta real. Trading en estado puro, traders, no lo olvidéis. ¡Chao, chao!